Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Roblox con una invitada muy especial de la escuela y con mi primo que siempre está aquí. ¡Saluden chicos! ¡Hola! ¡Hola! Y aquí también está la Persia. Carlos, tú vas a ser hermano mayor y Regina de la escuela va a ser nuestra mamá. Bueno. Bueno, yo les digo para dónde se van, vayan a la casa uno. Mami, me he tirado a la piscina. Gabi, te vas a hogar, eres un bebé. Pero yo quiero. ¡Córrele! ¡Se está ahogando! ¡Ah! ¡Me estás ahogando! ¡Ahora sí me tiraste! ¡Hermanito! ¡Ok, hermanito! ¡Ande! ¡Me puedes llevar al parque! Voy a poner el carro. ¡El carro! ¡Ah no! ¡Es que no! ¡Ya se cuente! ¡Ya se cuente! ¡Ahí! ¡Casi no se maneja! ¡Cárdenme! ¡Muén! Oye, a ver. ¿Por dónde era? ¡Un municor! ¡A la máquina! ¡A la máquina! ¡La tocamos! ¡Ya! ¡Oye, maneja! ¡Mami, ¿ya sabes conducir o qué? ¡No! Acabo de aprender. A ver, vamos a poner mejor el coche, otro coche, que tenga seguridad. ¡Mamá! ¡Pero qué onda! ¡Pero mamá! ¡Qué onda! ¿Por qué manejas así? ¡Tienes que bajar la velocidad! Ya, aquí está, ya llegamos al fin. Ah, pues ¿en qué juego? Es que así todos son de piscina. ¡Uy! ¡Ay! ¡No tan recio! ¡Eh! ¡Au! ¡Ay! ¿Pero qué onda? ¿Qué es esto? ¡Te voy a subir al dinosaurio! ¡Mirai, Carlos! ¡Emejó! ¡Vámonos! ¡Tiene hambre! ¡Vámonos a la casa! ¡Cárgalo, Carlos! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Qué tío! ¡No! ¡Y! ¡Cárgalo, me voy! Bueno, yo tengo cosas. Yo me voy a sentar en el sillón viendo la tele. ¡Ah, mamá! ¡Mi hermano me empujó! ¡Mi hermano me empujó! Y llegué a la puerta y se cerró y me machucó mi mano. ¿Por qué le machucaste la mano a tu hermano? ¡Eh! ¡Oye, ya nunca lo hice! ¡Yo no pasé en tres! ¡Y puse la tele yo nomás! ¡No! ¡Según tú, mentiroso! ¡Tú me empujaste! ¡Yo sí vi todo, hermano! ¡Yo sí! ¡Tú me empujaste! ¡Corre, corre! ¡Ah, no! ¡Te vas a tu cuarto! ¡Te vas a tu cuarto! ¡Bueno, voy a jugar al iPad! ¡No te vas a tu cuarto! ¡Te vas a tu cuarto! ¡Te me vas a tu cuarto! ¡Mami! ¡Están usando tu computadora! ¡Pero que estoy usando tu computadora! ¡Ven! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ara, ah, ah, ah! ¡Mami! ¡Mami! ¡Puedes abrirle a mi hermano! ¡No tiene que quedarse en la calle! Bueno, no sé qué... ¡Mami! ¿Qué es esto? ¿Es peligroso o qué? No. ¿Y esto qué? ¡No! ¡Diga eso! Mamá, yo toqué. Eso es un... Eso es como un... Un punto. Para que le teas bien. Hermano. Aquí, mira. ¡Ah, ah! ¡Au, au, au, au! a la de mí me está bien para te guarda el silencio porque su hermana está durmiendo porque me quitaron mi tablet yo la quiero tener ahí está miradito la deje aunque la semana pero significa que se la voy a quitar donde está no hermano no quité no me la quito mi hermano y dame la estable te voy a conectar en internet de tu computadora y te voy a quitar todo esto no estás haciendo una partida de roblox no me encontré con un youtuber no 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 hermano te voy a quitar tu juego hola hermana mayor deben estarme más chiquita y cambia como que buenas tardes si tú eres mi hermana pero por qué ya lo agarré wow que juego me pido te lo borraré no hermana ya te mira mi cuarto hermana de todos modos mi papá me regaló otra mira ok yo te rompí la otra ok no voy a jugar romper ahhh pero la piqueo ojo yo hice la comida vengan yo hice la comida vengan mi hermana mi hermana mi primer juego que tenía aparte de mi ipad me lo quito me borró todo mi hermana de mi ipad y luego y luego me iba a romper esta que me regalaste no manches a ver voy a ir a acusarla porque a donde está ahí está mi hermana hermano debe estar en este cuarto me quería romper esta tablet ven saca tu cinto bueno a mi no me peguen acá está acá estás hermana vas a pagar por qué por qué entran a mi cuarto ay no tú me tienes que regresar mi ipad y ustedes por qué no entran a mi cuarto pues yo ah pues porque me quitaste mi ipad voy a te voy a quitar tu cuarto pero yo duermo ahí no pues yo te lo voy a quitar está bien te voy a dar tu tablet tú dices mejor me voy a quitar como no me la quisiste dar por las buenas pues me desquito ok voy a quitar todas las cosas voy a poner mi caricatura ok voy a quitar esta cosa voy a quitar esto lo voy a tirar por la basura ¿dónde estás? listo ya tiré todo papá ya tiré todo ya tiré todo de niña lo que tenía ya se lo tiré a mi chora hermano con tu tablet pues ten tablet porque los dos están muy bien nos voy a dar dinero ya te di tu tablet toma pero que no se quede en mi cuarto a lo mejor pídate no te pero te voy a dar dinero diga porque el dinero y a vos tú también toma tengo mucho dinero yo también tengo de todos modos pero la otra no me vas a decir que hacer pero como tú me quitaste el iPad como tú me quitaste el iPad pues no te voy a aceptar eso pero ten te regalo una compra ay gracias pero deja de estar metiéndote metiéndote con mi iPad hermanito mira que tengo por eso ¿qué es eso? ahora me lo das eh ay que chulo tengo dinero te voy a robar todo tu dinero jajaja ahora tengo 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 un montón de monedas oye ¿por qué le robas el dinero a tu hermano? yo no le robé nada yo nomás tengo la comida yo no tengo tengo que ir pero basta mi hijo bueno vamos a dormir quiero dormir de esta noche de esta noche vente hijo te vas a dormir de acá mira ok me voy a ir está bien me voy vamos a dormirnos nomás que puedo visitar de acá no vente uno es acá cuarto vente pero si hay uno es el cuarto este no es el cuarto pero si hay reggaetón es porque ella está jugando yo me duermo acá y tú te duermes en el otro mamá quiero jugar eh no metalo acá dale a tu cuerpo alegría macarena con tu cuerpo te sacaste una escuché sonido dale a tu cuerpo alegría macarena con tu cuerpo te sacaste me quedé cachado jejeje ay no 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 nomás era para meterte y cacharla era broma ella papá y cómo no te vamos a agarrar no no toma no 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 ay ay toma toma ahora está llorando ahora está llorando mi hermana jaja y se metió al baño ay no ay no ay no ay ay bueno vamos acá ten te voy a prestar una tablet pero creo que no voy a jugar ahorita con ella porque me va a escuchar mi hermana así que mejor ok voy a jugar a mi videojuegos ok voy a jugar a mi videojuegos Piu, 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 piu. A ver, vamos a ver a esta hermana, a ver qué está haciendo. Chumbala, cachumbala, cachumbala, chumbala. ¡Eh, te cubrí! ¡Pepe! ¿Y esa cara de llorar? Ay, ahora quieres la bebé. Ella está castigada, vete por allá. ¡Ah, no me castigas! Me voy a necesitar acá. Ok, mira el que está jugando, papá, mira, está jugando Free Fire, mira, piu, 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 le estoy ganando a uno, piu. ¿De qué se trata? De los que matar a uno. Le estoy ganando a uno, piu, 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 toma, toma. ¿Qué? Oye, mamá, te acuerdas la última vez que nos mudamos, me traje mi iPad y tengo todo, y todavía tengo, pero mamá, ¿por qué? ¿Te acuerdas que yo me dijiste si me podría instalar Free Fire, pero ya no lo tengo, ya no tengo mi skin, ya no tengo todo, ya perdí todo, había avanzado un montón. Creo que fue mi hermano, tal vez. Eh, yo no fui, yo sé cuánto toca el piano, mira. Pero, ¿por qué? ¿Y qué es esto que está acá al lado de ti? Mami, mami, me pudo hackear mi hermano, mira, tengo una computadora, es de él, aquí dice su nombre. Ay, mi propia computadora, ¿qué es esto? Esa es mía, quítate. No, esa es mía, esa es mía. Pero a mí mi mamá me la prestó, ya puedo, ok, voy a estar instalando Free Fire, ok, estoy avanzando, toma, 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 eso, tómale. No me voy a quitar el hermano, es mi compu, me la prestó mi mamá. Ok, vamos, vamos, tengo que derrotarlo, ay no, ¿por qué perdí? Ok. También voy a instalar Roblox y Minecraft. Bueno, mañana voy a jugar. ¿Dónde está mi cuna? Mira mamá, estoy buscando una caricatura, pero mamá se encuentra puras de terror, mira. Pero pura de terror. Esta de terror, 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 y ya. A ver, cambia, a ver, espérate. Mira, esta es de, mira, esta es de, esta es de caricatura. Ah, ok. ¿No ves que son de bonitos? Ah, ok. ¿Quieres el bebé tú? Sí, la voy a ver. Espérate, espérate. A ver. Chicos. Si quieren ver la segunda parte de este video, suscríbanse al canal para ver la segunda parte, ¿verdad, Regi? De esta historia de la familia. Yes. Si quieren ver este capítulo, luego lo vamos a hacer. Luego lo vamos a hacer. Bueno, hasta aquí que no olvido, espero que les haya encantado. Nos vemos en un nuevo video. 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 Bye. 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 Gracias.